El sábado se produjo una pérdida en una cañería importante de un diámetro superior a los 300 milímetros en un caño de asbesto cemento en el cual se reparó provisoriamente el fin de semana y ahora lo estamos reparando definitivamente. O sea, se había parado la pérdida, se dejó, digamos, descubierto para poder trabajar definitivamente ahora ya que la pieza de repuesto nos demoraba más o menos 24 horas porque son piezas especiales. Lo que pasó en el transcurso del fin de semana fue que cuando se hizo la reparación definitiva de la pérdida y se sacó la pieza que estaba para ponerla definitiva, se produjo un desmoronamiento en ese sector bastante importante que produjo a la vez la rotura del caño de asbesto cemento de la cañería de cloacas. Por lo tanto, eso generó ese inconveniente. En estos momentos la gente está trabajando primero en arreglar, digamos, definitivamente la pérdida de agua y solucionar la rotura del caño de cloacas, el cual le generó eso de inconveniente a la gente. Cuando vos me hablabas de esa mitad de cuadra, yo te hablo en la esquina, el agua brota desde una tapa de tormenta hacia arriba. Está, lo que yo te hablo es del sector que recién acabo de informarme, es en el sector que se produjo la pérdida de agua, es lo que me acaban de informar. En la mitad de cuadra nosotros estamos realizando el cambio total de la cañería sobre la calle Mendoza, que eso ya llevamos más de la mitad de la cuadra y eso, digamos, de alguna manera tiene que terminarse definitivamente. Faltarán unos 30 o 40 metros. Pero, Rario, yo te hablo de una boca de tormenta ubicada en el lado oeste, noreste, de la calle San Juan y Brasil, que ahí el agua brota hacia arriba, o sea, ahí no hay gente trabajando en ese sector. Bueno, habría que verlo, Hugo, yo prometo que yo lo que te estoy comentando es relacionado con eso. De todos modos, puntualmente vamos a revisar ese sector que vos decís, ya mismo terminamos la nota y lo consulto. Hay quejas de los vecinos también, dice que han emitido la queja ante ustedes desde el día sábado y que eso nadie lo va a ver. No, no, bueno. Bueno, yo ahora me deja bien la dirección y lo veo puntualmente.